ANGEL DEMANDA A SU EX CUÑADO ENRIQUE Y EXILE UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO PORQUE DICE QUE SE LE APARECE HASTA EN LA SOPA A ESTE HOMBRE Y QUE SE SIENTE ACOSADO, PERSEGUIDO Y QUE NO ENTIENDE BIEN DE QUÉ SE TRATA ESTO. LES CUENTO BREVEMENTE. ESTE CHICO ESTUVO EN PRISIÓN. CUANDO ESTANDO DENTRO DE PRISIÓN, EL DICE QUE FALSAMENTE ACUSADO DE UN DELITO. AHÍ SE METIÓ EN LA IGLESIA. Y CUANDO SALE DE PRISIÓN CONTINUA SU ACTIVIDAD CON LA IGLESIA DONDE CONOCE A ANGEL, PERDÓN A ENRIQUE, QUE TRABAJA EN LA IGLESIA Y QUE TENÍA UN PROGRAMA PARA AYUDAR A PERSONAS A COMENZAR SUS PROPIAS EMPRESAS. AHÍ SE CONOCEN, HACEN UNA AMISTAD, EL HOMBRE LO ENSEÑÓ, LO GUIÓ, LO LLEVÓ POR BUEN CAMINO, ETCÉ, HASTA QUE ÉSTE CONOCE A LA HERMANA DE ÉSTE. ESTOS TIENEN UNA RELACIÓN, LA HERMANA DE ESTE SEÑOR Y ÉL TIENE UNA RELACIÓN QUE APARENTEMENTE TERMINA EN UN ACTO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA COMETIDA POR ELLA, QUE AHORA ESTÁ EN PRISIÓN. PERO, ¿CÓMO FUE LA RELACIÓN CON LA HERMANA DE ÉL? BUENO, PRIMERAMENTE, CUANDO YO Y LA HERMANA DE ÉL NO CONOCÍMOS, NO CONOCÍMOS EN LA IGLESIA, MARA ES UNA DAMA QUE VIENE DE... ACABABA DE SALIR DE UN PROGRAMA DE ALCOHOLISMO, PRIMERAMENTE, Y TAMBIÉN FUE ABUSADA DOMÉSTICAMENTE EN LA ÚLTIMA RELACIÓN QUE TUVO. CUANDO YO Y MARA NOS CONOCÍMOS DE UNA VÉ, ME ENAMORÉ DE MARA, DE UNA VÉ, SIN PENSARLO, SIN MIRARLO, FUE COMO AMÓ LA PRIMERA VITA CONMIGO Y CON MARA. INCLUSO, DURANTE EL TIEMPO QUE VIVÍA CON ÉL, YO Y ÉL TUVIMOS UNA SITUACIÓN QUE NO FUIMOS, CUANDO NO FUIMOS, ME LLEVÉ A MARA, NOS BUSCAMOS NUESTRO PROPRIO PARTAMENTO, AHÍ MARA SALIÓ EMBARAZADA. DESPUÉ QUE MARA SALIÓ EMBARAZADA, MARA CAMBIÓ, I GUESS IT WAS THE POSTPARTUM. LE DIO COMO UN POSTPARTUM. NO, LE DIO NO, LE LLEGÓ FUERTE. OK. FUERTE, SICARIAMENTE LE LLEGÓ. ENTONCES, NO ATENDÍ A LA NIÑA, INCLUSO MI MAMÁ TENÍA QUE AYUDARME MUCHO CON LA NIÑA. UN DÍA, LLEGANDO DEL ESTUDIO, ME LA ENCUENTRO A ELLA EN LA CAMA Y ESTÁ TOMADA, AL LADO DE LA CAMA, EN EL CAVETERO, AHÍ MIMITO, VEO UNA BOTELLA, AGARRO LA BOTELLA LA BOTO, LA BASEO PRIMERO LA BOTO ENTERA. ELLA Y YO COMENZAMOS A TENER MÁS PROBLEMAS Y MÁS PROBLEMAS, Y ERA SOBRE EL ALCOHOL QUE ESTABA TOMANDO SIEMPRE, CUANDO EL PRIMER DÍA, COMO LE ESTABA DICIENDO, UN DÍA ME LEVANTO, Y COMO ME LEVANTÉ FUE AGUANTANDO BATASO. O SEA QUE MIENTRAS TÚ DORMÍAS ELLA TE CAYÓ A BATASO. ELLA CREÍA QUE YO ERA UNA PELOTA, Y ELLA ERA ALES RODRIGUE EN ESE MOMENTO QUERIENDO SACALA DEL PAL. YA, PERFECTO. OK, ASÍ FUE LA RELACIÓN. Y ELLA SE ENTERÓ DE TODO, EL SABÍA TODO LO QUE PASÓ CON HERMANA Y TODO. ELLA SABE MUY BIEN QUE LO QUE ESTÁ PASANDO. OK, ENRIQUE, EL QUIERE UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO, PUEDE QUE TE LE APARECES EN TODOS SITIOS. SÍ, BUENAS TARDES, DOCTORA, BENDICIONES PARA USTED. GRACIAS. LO QUE LE TENGO QUE DECIR EN LA CONGRESACIÓN CON UN PROPÓSITO. SER REHABILITADO. Y COMO CONSEJERO PROFESIONAL QUE SOY. REHABILITADO DE QUÉ? REHABILITADO DE SUS PROBLEMAS CON LA SOCIEDAD. EN LA DROGA, EN OTROS PROBLEMAS QUE TENÍA, CON LA COMUNIDAD. YO LE AYUDÉ, NO ME IMPORTÓ LO QUE DIJERAN DE ÉL, PORQUE HE AYUDADO A MUCHA GENTE ASÍ DE ESO SE TRATA ESTO. DE ENCAMINARLOS Y ECHARLOS HACIA DELANTE. Y ÉL TIENE QUE ENTENDER QUE ÉL COMPROMISO CON DIOS, CON LA SOCIEDAD, CON SU FAMILIA Y CON ÉL MISMO. Y YO SOY RESPONSABLE DE AYUDARLO A CUMPLIR CON ESE COMPROMISO. YA AYUDAME, PERO TÚ TAMPOCO NO ERES SEGURIDAD MÍO, MI HERMANO. TÚ TE ME APARES EN TODOS LOS LADOS, DIME. SÍ, VOY A CONTINUAR. ESE COMPROMISO ÉL LO TIENE QUE LLEVAR HASTA LO ÚLTIMO. Y SE COMPROMETIÓ CONMIGO. LUEGO DE QUE ÉL LLEGARA, COMO TAL, A LA IGLECIA, DECIDE, PUES, ADENTRARSE EN EL MUNDO DEL NEGOCIO, ACEPTAR TODOS LOS RETOS. Y ME DICE, ESTÁ BIEN, YO ACEPTO TODO. OCURRAN UNA SERIE DE HECHOS, DE ACONTECIMIENTOS, QUE LOS VOY AHORA A RECITAR COMO TAL. PRIMERO, A LOS TRES MESES DE ÉL ESTAR DENTRO DE LA CONGREGACIÓN DECIDE ACERCARSE A MÍ Y DECIRME QUE ÉL NECESITABA RETIRARSE DEL LUGAR DONDE VIVÍA PORQUE ÉL HACÍA DAÑO. HABÍA MUCHA GENTE PROBLEÁTICA EN ESA ZONA QUE ÉL TENÍA QUE SALIR DE ESE MUNDO. DE ESE AMBIENTE. DE ESE AMBIENTE. YO LE DIJE, BUENO, ESTÁ BIEN, MIRA, PORQUE RECIENTEMENTE HABÍA UN MUCHACHO UNIVERSITARIO QUE ESTABA COMPARTIENDO EL APARTAMENTO, ERA UN ROOM-MATE, Y ÉL TERMINÓ SU CARRERA, SE FUE Y TENGO UNA HABITACIÓN VACÍA. SI TÚ QUIERES NO ME TIENES QUE PASAR NADA NI PAGAR NADA. SIMPLEMENTE YO TE VOY A ENCAMINAR EN TODO EL PROCESO DE LA REHABILITACIÓN. PORQUE VICE QUE ÉL ESTABA TENIENDO UNA BUENA REACCIÓN. SÍ. QUERÍA SEPARARSE DEL MAL AMBIENTE QUE LE PODÍA PROVOCAR TENTACIÓN. CLARO QUE SÍ. OK. LUEGO DE MI CAJÓN, YA YO LE HABÍA ENTREGADO A ÉL LA MUY BIEN QUE ESO FUE LA MUJER QUE LIMPIABA. NO TE VENGA AHORA A POR ÉDICA TRISPIADA Y QUE DELANTE DE LA GENTE VA CARAMENTE PORQUE TÚ SABE MUY BIEN QUE ESO NO FUE ASÍ. OÍTE, TÚ SABE MUY BIEN CÓMO FUE QUE SE DESAPARECIÓ. SÍ, SÍ. DANME UN MOMENTO. UN MOMENTITO. DÉJAME QUE ÉL TERMINÉ. RESULTA SER QUE LA EMPLEADA DOMÉSTICA QUE TRABAJA CON NOSOTROS LLEVABA TIEMPO TRABAJANDO. Y YO PARA AYUDARLO EN EL PROCESO PARA QUE NO SE DESCARRILE. LE DIJE A ELLA, PUES MIRA, VAS A TENER QUE SALIR PORQUE VAMOS A AYUDAR A ESTE MUCHACHO A ECHAR HACIA ADELANTE A VER QUÉ ESTÁ PASANDO CON ÉL. LE CREDITE MÁ A ÉL QUE A ELLA. SÍ, EN ESE MOMENTO SÍ, PORQUE ÉL ESTABA BRILLANDO DENTRO DE TODO EL PROCESO, LO ESTABA HACIENDO BIEN. COMO QUE YO ENTENÍA QUE SE ESTABA REHABILITANDO CORRECTAMENTE. QUÉ BIEN. DE MOMENTO UN DÍA SUBE EL PORTERO DEL APARTAMENTO, TOCA LA PUERTA Y DICE, ENRIQUE, ALLÁ AFUERA HAY UNA SEÑORA CON TRES MATONES. TRES MATONES. Y COMO TÚ SABE QUE SON TRES MATONES. NO PUEDEN SER HIJOS DE ELLA, TIENEN QUE SER TRES MATONES. PERO ES COMO ME DIJO ÉL A MÍ. DIME, QUÉ TÚ ES. COMO TE DIJERON A TI. CON TRES MATONES. TODO ES COMO TE LO DICEN A TI. Y ENTONCES ME DICE, VERDAD, Y QUÉ ES LO QUE BUSCA, ¿QUÉ PASA? ESTÁN BUSCANDO A ÁNGEL, PORQUE SUPUESTAMENTE TIENE UNA DEUDA CON LA SEÑORA, UNA DEUDA DE DINERO. Y ESTÁN BUSCANDO PARA COBRARLE. LLAMÓ A ÁNGEL Y AUTOMÁTICAMENTE NO CONTESTA EL CELULAR. ERAN VARIAS LAS VECES QUE ÉL DESAPARECÍA Y NO SABÍAMOS DÓNDE SE ENCONTRABA. QUE TÚ NO ERES PAPÁ MÍO, YO TE TENGO QUE LLAMAR. DE MOMENTO, ESCUCHA. DE MOMENTO, RESULTA SER QUE EN ESE PROCESO, AL PAR DE DÍAS, ME TOCA VISITAR A MÍ UN PROYECTO SOCIAL DE COMUNIDAD, DONDE YO VISITO ESTAS COMUNIDADES QUE TIENEN CIERTOS PUNTOS DE DROGAS, Y ERA LA PRIMERA VEZ QUE YO LLEGABA AHÍ. ME SORPRENDIÓ GRANDEMENTE YO LLEGAR EN MI VEHÍCULO Y QUE LA GENTE COMENZARA A SALUDARME. OK. COMO SI ME CONOCIERA. ESPÉRATE AHÍ. TENGO QUE HACER UN CORTO RECESO. PERFECTO. PERO EN LA VUELTA, RETOMAMOS EN ESTE MISMO PUNTO. NO SE VAYAN, REGRESAMOS EN CIERTOS. A TI NO TE PARECE QUE LE HACE BIEN QUE INTENTE DE QUE ÉL SIGA POR EL BUEN CAMINO? SÍ, PERO TODO TIENE SU LÍMITE Y ÉL SE EXCEDE. PERSONAS COMO ENRIQUE, ¿SON REALMENTE ACOSADORES O SON ÁNGELES?